¿Qué es el cine? Esa es mi opinión, pero yo creo que por un lado el cine desde el inicio era como una atracción. Entonces el mundo es como también la gente siempre quiere ver nuevas cosas. Y yo creo que una parte es eso, es lo que normalmente tratas, o muchas veces, tratas de hacer cosas que no se han visto así antes. Y por otro lado, obviamente el avance tecnológico hoy permite cosas que antes eran muy complicadas de resolver o que costaban muchísimo más dinero que hoy. Y por otro lado también otras cosas no eran tan, sí, más complicadas o no tan factibles. Eso por ejemplo, si vemos el montaje. En el montaje es una diferencia si yo tengo que cortar el celuloide o así yo hago un montaje digital en un programa. En cuestiones de cámaras, hoy hay muchas cámaras más ligeras, más pequeñas, que también me permiten otros movimientos de cámara. También en cuestiones de iluminación, ya hay más y más lámparas que no necesitan amperes tan altos como antes. Y yo creo que así lo vemos como en todos los departamentos. Yo creo que, por ejemplo, si vemos la primera película de Star Wars y la última que va, o la última, la que sigue, la que va a salir en estos días, si hay una gran diferencia en la cuestión tecnológica que hoy se puede hacer en un proyecto así. Una cosa que yo creo que en los primeros proyectos, por ejemplo, si pensamos como en los proyectos de los hermanos Lumière, yo creo que en aquel tiempo todavía no se usaba la misma narrativa que se usa hoy. Pero desde hace ya 100 años más o menos, ya se usa una narrativa muy parecida en yo creo que 99% de las películas. y al fin y al cabo es una narrativa que viene del teatro grego y así. Eso pues, como yo, que hablamos de una narrativa de tres o cinco actos, dependiendo como del esquema que aplicamos, que una película tiene plot points, tiene un clímax, y es algo que vemos en una película del año 1940 o que vemos en una película del año 2019. Y yo siento que hasta en muchos documentales se usa más y más una narrativa de películas de ficción. Obviamente, como hay películas como el avant-garde o de arte, que igual es otra cosa. Pero es un segmento muy pequeño. lo que vemos en la película del año 2019. Lo que vemos en la película del año 2020. ¿Por qué? Que ya estáis. Cuarta.